Federico Restrepo, quien fuera director de planeación durante la alcaldía de Sergio Fajardo, defendió las bondades del Plan de Ordenamiento Territorial del 2006. Aseguró que el auge de la construcción en el poblado se debe a que los constructores se apresuraron a sacar licencias antes de que se aprobara el POT actual, que es más restrictivo con las densidades en laderas. El actual gerente de Autopistas de la Prosperidad aseguró que Camacol Antioquia se encargó de gestionar la derogatoria de la norma que permitía a planeación verificar el cumplimiento de los constructores antes de que se ocupen las obras. Federico Restrepo defendió con vehemencia el POT de 2006. Aseguró que la medida que buscaba frenar la construcción en laderas no se ha podido aplicar porque los constructores sacaron licencias incluso horas antes de que se aprobaran las nuevas condiciones. Cuando va a salir una norma que genere restricciones, por ejemplo en este caso de la densidad, en relación del 2006 con el 99, pues muchos proyectos, muchos urbanizadores, muchos constructores, pues se anticiparon a obtener las licencias de construcción bajo la norma anterior. También defendió el llamado recibo de obra, que impedía que a una urbanización se le conectaran servicios públicos sin el visto bueno previo de planeación. El 90% incumplían al menos una obligación urbanística. Eso pues era absolutamente inaceptable. Cuando veíamos por qué ocurría eso, pues veíamos que cuando la administración municipal entraba a requerir al respectivo constructor, lo que observamos era que la obra ya estaba ocupada. La norma, que según Restrepo permitió mejorar los controles, se cayó por un decreto del gobierno impulsado por el Gremio de la Construcción. Ese decreto ha venido siendo demandado de manera reiterada de acciones de cumplimiento, acciones de lulidad por Camacol, Antioquia. El exdirector de planeación rechazó los señalamientos hechos por concejales y reafirmó que el POD de 2006 establece densidades menores en las laderas del poblado.